La Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social analizaría el tema de administración de los EBAIS de Curridabat y Montes de Oca este jueves. Sin embargo, representantes de UCAE pidieron que esto se postergara para el lunes en sesión extraordinaria. Según Mario de Banda, si se continuara con la postergación de que la Caja asuma la administración de estos centros, se puede caer en el delito de prevaricato. Ayer, por diversas razones, ninguno de los tres representantes de la UCAE en la Junta Directiva pudieron participar. Entonces solicitaron que querían estar presentes en esa decisión de, reitero, que consiste en darle los recursos necesarios para que el proceso continúe de institucionalización de esos EBAIS. Por una consideración a los tres representantes que no pudieron estar, pues la Junta Directiva acordó analizar el tema el próximo lunes. Desde el 2016 se había llegado al acuerdo de que la Caja Costarricense de Seguro Social tomaría nuevamente la administración de los EBAIS en el 2020. Algunos abogados que han estado asesorando a las juntas de salud de esos cantones han aseverado que, si la Junta Directiva actuara en sentido contrario, podría estar incurriendo en prevaricato y que eso tendría que trasladarse al Ministerio Público. Y yo espero que esta situación no se produzca y que se respete la legalidad interna de la institución y se continúe con el proceso de institucionalización de esos EBAIS. Algunos directivos temen que esto se pretenda cambiar y se continúe tercerizando el servicio.